Me encuentro con el matrimonio Urrutia, están participando ahorita en los ensayos de la comparsa de la fiera. Cuéntenme señor Urrutia, cómo le ha ido en estos últimos meses. Bueno, nos ha ido bastante bien y estamos dispuestos a seguir en la comparsa hasta el final. Echale ganas, venimos con muy buenas vibras. ¿Cuántos años ya participando en la comparsa? Tenemos desde que inició la comparsa, desde el 2010, en la cual fui rey de la comparsa. Leti, tú has colaborado también con la comparsa y bastante, también en el diseño del traje del señor Urrutia, ¿no? Así es, lo que pasa es que lo venimos haciendo con demasiado gusto, por eso el participar una vez más es simple y sencillamente acoplarnos a la comparsa, que nos encanta estar en ella, de verdad. ¿Has tenido satisfacciones, me imagino? Muchísimas, muchísimas. El hecho de haber acompañado a mi esposo fue muy satisfactorio. Después seguir acompañando a los demás reyes, que también fueron muy notorias en participación. Entonces, estamos completamente a gusto de volver a participar. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias.